¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a... ¡Adiós! ¿Cómo andan queridos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video de Alfredo Games. Vamos a estar haciendo una pequeña muestra de toda mi colección de juegos de Play 3 y de mi gato. En realidad gatita se llama Nova. Bueno, igual ya la conocen todos. Bueno, ya nada más quería mostrarles toda mi pequeña y humilde colección de juegos de Play 3. La acabo de sacar del lugar donde lo tengo guardado siempre, que es por allá arriba. Y se ve muchísimo más cantidad de lo que siento que tengo. Así que mejor. Yo siento que vamos a estar un ratito acá mostrando todo. Como ahí pueden ver algunos. Ya vieron el video anterior en el que les mostré la nueva adquisición de jueguitos de Play 3 que conseguimos en Nakama. Ahora les voy a mostrar los jueguitos que tengo desde hace mucho tiempo. Juegos que fui consiguiendo. La mayoría son todos de la misma época donde todo el tiempo jugaba Play 3. Y platinaba cositas así revillo en mi casita encerrado. Pero bueno, vamos a arrancar con el primero. Los voy a mostrar en el orden en el que los tengo puestos. Porque yo los medio los ordeno de los primeros que tuve. La edición que son la caja. Cómo los fui consiguiendo. La historia y cosas así. Les voy a contar un poquitito apenitas de cada uno si tienen ganas de estar interesados. Si no salten en el video como ustedes prefieran. Pero bueno, vamos a arrancar con esta tremenda edición de Demon's Souls Deluxe Edition. Que viene con el juego y con un artbook de la concha de la madre. Como acá pueden ver del doble del tamaño del juego. Esta edición la conseguí en una Shigoku. La conseguí en una Shigoku del gran señor Saga. Tenemos el Official Guide. Que tenemos por las dudas de... Pará, me trabé en el minuto 43. Me salté un diamante. A ver, minuto 3, 43. A ver, acá. Perfecto. El diamante está ahí abajo. Perfecto. Pero podés tener todos los estados de todas las cosas. De todos los personajes. De todos los chiches que tenés en el juego. De todos los sencillitos. De todos los hechicitos. De todos los enemigos. Toda la información que requieras absolutamente y literal todo. Tenés hasta el domicilio de Miyazaki acá. Y bueno, también tenemos la edición del jueguito. Que está en perfecto estado. Está todo bien ordenadito. La verdad que qué lindo poder ver una edición así. Esta... Yo no tenía ediciones así de juegos de Play 3. Hasta que conseguí esta. Que la consiguió Saga. Así que la verdad que estoy re contento de tenerla. La verdad que la aprecio mucho y la cuido a más no poder. Si aguitas, si estás mirando el video este. Te mando un saludo. Vayan a chequear sus directos. Si tienen ganas en Twitch. Saga Bania. Si les gustan los juegos retros. Bien hardcore. Y de... No sé dónde poner los juegos que voy a soltar. Así que los voy a poner acá atrás. Vamos, voy a tirar toda la mierda. Tengo miedo. El siguiente juego es el Motor Storm Pacific Rift. Este fue el primer juego que tuve de Play 3. El primero que me vino directamente con la consola. Perdón. Mentiramiento. Este no fue el primer juego que tuve para Play 3. Pero ya lo voy a contar. Es el primero que me vino con la consola directamente. Para los que hayan comprado una Play 3 en esa época. Saben que venían algunos con el Motor Storm. Este es uno. El Pacific Rift. Un juego bastante. La verdad que me entretuvo muchísimo. No es de mis super remil favoritos. Pero bueno. Es un juguito. Mirá. Hasta el día de hoy lo sigo teniendo ordenadito. Me encanta tener las cositas así todas ordenaditas. Así que bueno. Y estoy bastante cuidado para ser el primero en sí que tuve de todos. Otro me juego. Tengo el Tomb Raider Underworld. No sé cómo llegó esto a mi colección. Pero bueno. Lo tengo. Se ve que es uno de los primeros juegos. Lo debo haber conseguido por alguien por ahí. Sí. Está cuidado con la carotia. Miren lo que es este manual. Esto 100% no era mío. Así que no sé cómo llegó a mi colección. Pero bueno. Lo tengo ahí. Así que es un juego más de Play 3. No lo voy a tirar claramente. No lo jugué mucho. Pero lo poco que jugué no me gustó tanto. Acá tenemos el Oblivion. Al lado de Scroll 4 del Oblivion. La verdad que tiene un manual pesadísimo. Está la caja. Este tampoco era mío. Este me lo regalaron para un cumpleaños. De hecho está salido el disco y todo. Lo que sí tiene pedazo de manual esto. Me gustaría que la cajita esté en mejor estado la verdad. Tiene cualquier pelusa. No sé. Pero bueno. Este es un regalito que me hicieron para mi cumpleaños una vez. Así que lo aprecio por ese lado. Y nada más. Call of Duty 3. Este fue uno de mis últimos ingresos la verdad. Pero al mismo tiempo no tan último. El juego tampoco era mío original. Ahora les voy a contar todo lo que sean míos originales. Desde el principio de los tiempos. Pero no está en perfecto estado. Porque este lo conseguí por Ebay. En el año 2013 creo. Más o menos. Una cosa así. Lo compré por Ebay. Así como vino lo necesitaba. El Call of Duty 3 me encanta. Es uno de mis top 3 de Call of Duty favoritos. El tema principal del menú me fascina. Me acuerdo que lo ponía en la Play 2. Que es exclusivo. No está para PC. Pero bueno. Ahora lo pueden jugar cualquiera en un emulador o algo así. Pero bueno. La cuestión es que me fascinaba. Yo me acuerdo que lo ponía en el menú principal. Solamente para escuchar la musiquita del juego. Y todavía lo jugué. En la versión de Play 3. Que creo que no tiene trofeo. Si no me equivoco. Lo puse nada más. Hice la primera misión nada más. Solamente por la nostalgia. Pero lo quería tener físico. Lo quería tener físico. Y lo tengo físico. Así que estoy contento por eso. Call of Duty 3. A la colección. Y bueno. Uno de los primeros jueguitos. Tenía que ser. Estamos en Argentina. Tiene que ser un FIFA. El FIFA 11. Tiene la cajita hecha verga. Pero esto es porque. Le cambié la caja. La caja del FIFA en realidad estaba bien. Pero no me acuerdo. Es más. Creo que ahora se la voy a cambiar por el siguiente juego. Ahora van a ver. Pero bueno. Este es un jueguito que lo jugamos con mi hermano. Así que. Este era como su jueguito en sí. El FIFA 11. Él lo hice bastante. Y yo de vez en cuando también. Está bien. Está bien cuidado de todas maneras. No la caja. Porque te digo. Es la caja de otro juego. Pero después la voy a cambiar también. Este juego. Sí que no sé cómo Vargas llegó a mi colección. Al día de la fecha. No entiendo. No sé de quién es. Nunca lo jugué. Nunca lo puse en mi Play 3. No sé. Simplemente. Spawneó en mi casa un día. Y fue como. Ok. Alguien se lo habrá olvidado. Alguien lo habrá traído. Alguien. No sé. No tengo idea. Pero está. Y bueno. Después voy a cambiar. Seguramente cambio la cajita por este. Pero este veo que está medio como. Achicharrada la cajita. Así que. Y sucia. Así que mejor no. Bueno. El siguiente juguito es el Killzone 3. Y sí. El Killzone 3. No recordaba que lo tenía. El Killzone 3. Me encanta porque hay un montón de juegos que. No recuerdo que tenía en sí. Este tiene. Lamentablemente tiene rota la caja. Estoy seguro igual que la mayoría de estos juegos. O me los regalaron. O los conseguí por otra parte. Porque ahora vamos a llegar en sí. A los jueguitos que yo conseguí. Porque se supone que tengo que tener el jueguito que yo conseguí. Pero bueno. Igual está dentro de todo bien creo. Este real. No tengo recuerdo alguno de cómo lo conseguí. Es más. Estoy empezando a dudar. A ver si alguien me lo prestó y se lo olvido. Ay Dios. Era uno de esos yo. Yo era uno de esos chato. Bueno. Yo sé que les dije que iba a tener más juegos. Que les iba a decir que era de mi cuenta. Pero no. Este también. Este jueguito. El Nier. Es uno de mis juegos favoritos. Eternamente. El Nier Gestalt. Esta versión. La Replica. Jugué la versión nueva. Que vieron que esta vez. Se vendría a ser la versión japonesa. Yo prefiero mucho más jugar con Papa Nier. Papa Nier es como uno de los mejores personajes. Aunque es el mismo. Tiene lo mismo. Pero solamente es el padre de Yona. Y no es el hermano. Pero este juego. Sí. Esto sí. Se lo tengo que agradecer a la persona. Este. Me lo regaló una persona. Se lo tengo que agradecer. Que me lo regaló. Porque la verdad que me regaló un juegazo. Es. De hecho es inconceguible. Una de estas cositas. Bueno. No es inconceguible. No. Pero bastante complicado conseguir una versión física. Aparte. En buen estado. Está bastante en buen estado. La verdad. Ah. Esto tenía un código. Seguramente ya es incanjeable. Pero bueno. Me debo el platino de este juego. Me falta poquitito para platinarlo. Tengo que sacar los últimos dos finales nomás. Hice un trofeo complicadísimo. Que tenía que plantar una plantita. Cambiar el horario de la play. Y la conchina. Pero bueno. Ya lo tengo ese. Así que. Tengo que sacar el platino. Y un día me tengo que sentar a salvo. Nada más. Es lo único que me falta. Bueno. Voy a poner esto acá al costadito. Y vamos a seguir con el otro. Bueno. Battlefield 3. Este sí. Recuerdo cuando lo fui a comprar y todo. Lo fuimos a comprar. No sé si se acuerdan. Con Sirrosis y con Tumora. Lo fuimos a comprar. Los tres al mismo tiempo. Fuimos a comprar tres Battlefield 3. Para viciarlo. Y lo viciamos desde ese momento. Bastante fuerte y duro. La verdad que le metimos. Pero. Muchísimo tiempo de juego. El disco está más. En perfecto estado. Que en juego nuevo. Me encanta. Me fascina. Real. Acá creo que fue el momento. En el que empecé a ser muchísimo más consciente. De cuidar todos mis jueguitos. O aparte eran míos. Yo lo había conseguido. Y nada. Me costaba en ese momento. Costaban bastantes conseguirlo. O sea. No conseguirlo. Cuando vos pagabas. Le dabas valor al jueguito. Hoy en día capaz es medio más. Le doy bastante valor a estos jueguitos. Y bueno. Desde ese momento los cuidaba muchísimo. Acá tenemos el God of War Ascension. Que no es mi God of War favorito. Pero la tapa al trailer. Los boludeces así. Me fascinaban. El juego en sí me encanta. Está buenísimo. La historia está bastante genial. Bastante entretenida. El tema era. En mi problema. Mi único problema con este juego. Es el modelo de Kratos. El modelo de Kratos. Es como muy extraño. No sé. Nunca me terminó de cerrar. Pero como juego en sí. Está bastante genial. Bastante entretenido. Y me agrada. Y la verdad que tuvo un lindo marketing dentro de todo. Ah. Me acuerdo. Es verdad. Tenía online esto. Pero bueno. Este es el único God of War que no tengo platinado. En sí. No sé por qué. Había. Ah. Porque hubo un trofeo que creo que no me lo dio. Y lo tuve. Tengo que hacerlo todo de vuelta. Tengo que jugar todo el juego de vuelta. Y se me ahorraron los saves. Creo que era por eso exactamente. Y nada. Me quedó un trofeo pendiente. Me quedaron cuatro en realidad. Pero nada. De hecho. El trailer de God of War Ascension me lo sé de memoria. Datazo innecesario para la vida. Pero bueno. Me regusta todo lo que es el arte de este juego. El arte es cagarte de frío. Bueno. Ya que estamos con los God of War. Acá tenemos el God of War Collection. Que trae el God of War 1 y God of War 2. Datazo importantísimo. El God of War 1. Ese fue mi primer platino. El God of War 2 fue mi segundo platino. Y el God of War 3 fue mi tercer platino. Pero bueno. Nada. Quería comentarles eso. Porque es una historia linda para mí. Me encanta que estén todos marcados. Bueno. En realidad no me encanta. Pero está todo marcado. El God of War 1. Y el God of War 2. Datazo también innecesario. El God of War 1 y el God of War 2. Son los únicos dos juegos que tengo de Play 2 originales. Que yo sepa. Porque tengo. Creo que tengo. Tuve muchos juegos de Play 2 originales. Que no sabía que eran originales en ese momento. O pensaba que todo era trucho. En realidad pensaba que todo era original cuando era más chiquito. Pero después me di cuenta que. Ah no. Para. ¿Sabes que nunca tuve? Me lo prestaron. El God of War Origins Collection. Pero nunca lo tuve yo, mío. También los tengo platinados esos dos. Pero bueno. Algún día voy a seguir ampliando mi colección. Consiguiendo el Origins Collection. Ya que estamos les muestro el God of War 1 para Play 2. Y el God of War 2 para Play 2. Que es pesadísimo. Que trae todo el manual. El doble disco. Con contenido extra. Special features. Tenemos toda la web acá. Tenemos todo el librito. The End of Games. Con todos los chiches y todos los firuletes. Para poner la memory card. Y está vieja. Y bueno. Datazo extra. El siguiente juego chat. Es el God of War 3. Y este es el que más historia tiene. Este juego. Es el primero, primero, primero. Que conseguí para la Play 3. Este fue mi primer, primer juego de Play 3 original. Mi primer juego original. Que yo sepa. Consciente de que es un juego original. Este juego lo compré. Incluso antes de saber que iba a tener la Play 3. No sabía si iba a tener la Play 3. Y yo lo compré igual. Porque el God of War siempre fue mi vida. El God of War 1 lo gané 13 veces. El God of War 2 lo gané 17 veces. Y el God of War 3 no tengo idea. La verdad. La cantidad de veces que lo gané. Yo había pedido la Play 3 para mi cumpleaños. En 2010 creo. Decidí no ir al viaje de ingresos. Y tener la Play 3. Pedí la Play 3 en cambio. Y me pasé todo mi cumpleaños. Me llegó para mi cumpleaños. Y ya tenía el jueguito que lo tenía desde muchísimo tiempo atrás. Nada. Lo único que hice fue pasarme todo mi cumpleaños jugando al God of War 3. Lo empecé. Y lo gané ese día. Y valió toda la pena del mundo. Toda la espera de todo. Porque God of War era y seguirá siendo mi vida. Es mi saga favorita de videojuegos. Y nada. Este juego es el que más aprecio. Veo la caja boludo. Y viste que hay cosas que te llevan a un lugar en específico. En tu mente y tu memoria y tus sensaciones. Y ves las cosas diferentes con otra percepción. Bueno. Este es el juego que me hace eso a mí. Nada. Es el que más valor le tengo. Más aprecio. Y acá está. Acompañándome por el resto de mi vida. Y al lado mío siempre va a estar. Ah. Assassin's Creed Brotherhood es otro jueguito que tiene una muy buena historia. En mí no sé por qué está medio como desgastada la caja. Hay muchos juegos que no sé por qué se desgastaron solos. Pues yo realmente los recuido. Los tengo prácticamente como nuevos todos. Pero hay algo que le pasó a este y no entiendo qué es. No sé si se llega a ver en el video. Si no, mejor. Pero bueno. Yo tenía una entrada VIP para ir a ver a Green Day cuando estaba por salir el juego. Y no tenía plata para ir a comprar el Assassin's Creed Brotherhood. El Assassin's Creed 2 me había recontra hiper mega fascinado. Recuerden que no sé si recuerda alguno que había hecho un video de eso. De lo obsesionado que estaba con ese jueguito. Porque la había pasado increíble. El final me voló el bocho. Y estaba desesperado por ver la nueva entrega. Y no tenía plata y ya iba a salir el juego. Y llamé al... Yo odio, detesto. Sé que hay mucha gente conmigo en esto. Pero detesto con todo mi ser hablar por teléfono. Y por este juego llamé. Dije. Hola, ¿tienes? ¿Hace que no? Sí, sí, nos llega mañana. Ya me voy a la puta madre. No, me habían dicho que me llegaba la semana que viene. Una cosa así. Y yo no quería tener el primer día porque no quería ningún spoiler. Quería viciarlo de principio a fin todo violentamente. Y lo que hice fue vendí mi entrada VIP para ver a Green Day. En ese momento. Green Day era mi banda favorita en ese momento. No los vi nunca en vivo. Tenía la entrada VIP. Sé que hicieron subir un chabón del VIP. Le regalaron una guitarra. Pasó mil cosas que se yo. Pero yo vendí la entrada. Con esa plata me fui. Así como conseguí la plata. Tipo, me llegó la plata y la fui a comprar. Y lo traje a casa. Y me lo puse a viciar. Y lo platiné después. No, en realidad, perdón. Me quedó un trofeo pendiente. Este tiene más historia de que la concha de la madre. Me quedó un trofeo pendiente porque este había puesto el modo multiplayer. Y para el modo multiplayer nunca abrí las cajitas ni nada. Tenías que hacer. Había un trofeo que era hacer todos los bonos al menos una vez. Y uno de los bonos era como que tenías que hacer 400 millones de cosas al mismo tiempo en una misma ronda. Y se tenía que dar la casualidad de la vida para que pase. Y lo intenté. Lo intenté por horas y horas y horas y horas y horas y horas. Y nunca lo pude. Y siete años después, hace dos o tres años creo, junté finalmente. Le dije a un par de suscriptores que estaban por ahí en el chat. Tipo, che, ¿alguno tiene las suscriptoras? Se sientan conmigo. Hicimos una coreografía. Pudimos jugarlo desde la Play 3. Los cuatro al mismo tiempo necesitábamos ser cuatro. Hicimos, armamos toda una coreografía en la que podía hacer el bonus. Hice el bonus. Y por fin me dio el único trofeo que necesitaba para el platino. Siete años después. Así que adentro de la tenés a Assassin's Creed Brotherhood buscando agentes de Abstergo. Lo escuché 400 millones de veces. Lo tengo instalado en el cerebro. El dos es uno que necesitaría también conseguir para mi colección. Porque acá seguimos con la colección. Obviamente necesitaba tener la Assassin's Creed Revelations. Otro jueguito también que cuando llegamos al final. Me encanta la época de estos juegos que los revivía. Los revivía como Scooby, pero vale. El final de este jueguito lo reviví también. Me acuerdo que lo reviví porque realmente estaba re siguiendo la historia. Más o menos como God of War, pero no en tanta escala. Pero la estaba reviviendo Scooby, la historia. Y el final me re llegó el alma mal. Y después cuando salió el corto ese que te mostraba toda la historia de Ezio. Toda la trilogía de Ezio es excelente, hermosa. Si nunca la jugaron en chat vas a ir a jugarlo porque merece toda la pena el mundo. Igual asumo que ya todo el mundo al día de la fecha lo jugaba de principio a fin. Yo me gustaría agregar en mi colección tanto el Assassin's Creed 2 físico. En el mejor estado que lo pueda conseguir. Como el Assassin's Creed de Ezio Collection. Que lo tengo para Play 4, pero quiero la versión de Play 3. Solamente para tenerla. Es así, solamente para tenerla. Y Ultimate Marvel vs Capcom 3. Acá tenemos un jueguito que la verdad que me gusta bastante este jueguito. Los Marvel vs Capcom siempre estuvieron ahí acompañándome en la Play. Jugué al Marvel vs Capcom 1, jugué al Marvel vs Capcom 2. Me fascinaba. Y nada, cuando salió el 3 dije, che guacho lo quiero jugar. Y pasó mucho tiempo y no lo había podido jugar en el momento en el que había salido. Y después de mucho tiempo después lo conseguí y lo pude jugar. Y fui muy feliz y me aprendí a hacer un solo combito. Y no más que eso porque soy medio manco para los juegos de pelea. La verdad que es un juguito que me hace bastante feliz. Y después tengo, de hecho tengo la versión digital de Play 4 creo. Y estaba re contento cuando anunciaron el nuevo Marvel vs Capcom. Pero no me gustó y me puse triste. El siguiente jueguito es, ay, esta es la joya de toda la joya de la vida. El Portal 2. Este juego estaba, pero, desesperado porque, saiga, tengo todos los recuerdos de Facebook hablando de este juego prácticamente. Este juego, me acuerdo que cuando salió para Play 3 te daban un código que vos lo podías canjear en Steam. En el que te daban el juego también en Steam para que lo juegues también en PC. Y yo me acuerdo que ese código se lo di a GuilleGG. Y lo jugamos el modo cooperativo. Que tenía modo cooperativo, no podíamos creerlo. Para platinarlo en el en PC y yo en PS3. No había el Thingywood Portal. Me encanta porque estoy, me acuerdo todos los trailers que salían. Bueno, el código ya no sirve más, pero igual lo guardo acá. El soundtrack lo tengo guardado en la Play 3 para que se den una idea. Lo ponía todo el tiempo en repetición, en random. Simplemente hacía sonar el soundtrack del Portal 2. Este es un juego, está también en, vendría a estar en mi top 3. Este debería ser mi juego favorito, ¿ok? Este debería ser mi juego favorito. El Portal 2. No sé por qué nunca lo decido, pero mi top 3 siempre es Go 2 Bar 2, Fallout 3 y Bloodborne. Pero Portal 2 no solo debería estar ahí, sino que debería ser el number one. Pero bueno, es como el, no sé cómo explicarlo. Pero está ahí, es el Portal 2, es el juego, es el mejor juego del mundo. Bueno, y hablando de los juegos que me llevaron al infierno. A este, no sé, me gustaría saber realmente la cantidad de horas que le dediqué al Call of Duty Black Ops. Al modo zombies, al modo multiplayer, a todo. Este es el juego que viví. Pero viví, pero lo reventé. Este juego lo recontra-reventé. De hecho, está mal la caja porque, no me acuerdo si lo tenía prestado o qué. Hay muchos juegos que, lamentablemente, por ser buena persona en el pasado, los presté a gente que no cuidaba los juegos como yo. No hagan eso nunca. Nunca le presten un juego a alguien que saben que no cuida los juegos como ustedes. Por suerte, el disco está bien. Pero yo presté, por ejemplo, el Portal 2, tengo el disco en un estado que me da bronca. Y es porque lo presté. Y no lo tiene que prestar. Hoy en día, nunca jamás en mi vida lo presté. Pero me sentí tan presionado a la vez que me dijeron, che, me lo prestás, me lo vas a prestar, ¿no? Y como, no, 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 me lo sacaron. Y me lo devolvieron todo choto. Me dijeron, sí, sí, yo lo cuido. Mirá que yo recuido los juegos. Nadie cuida una mierda, chato. Ustedes saben mismo. Ni siquiera ustedes, estoy seguro que el 97% de la gente no cuida a sus juegos. Los dejan así. Pero bueno, cuestión. Este juego le metí millones de horas de vicio. Tengo como, no me acuerdo cuántos prestigios tenía en el multiplayer. No paraba de jugarlo. Hasta el día de hoy veo un mapa de... Reciclen todas las veces que quieran los mapas de Black Ops, que yo voy a estar feliz. La cantidad de veces que pagué los modos zombies... Tienen precio. Bueno, sí, tiene mucho precio. Pero bueno, este es un juego que va platino. Lo tengo platinado. El Journey. Este tiene una historia también muy entretenida. Ah, tiene el Journey Collector Edition, que tiene el Flow y tiene el Flower también. Junto con el Journey. Este juego, no sé cómo está en este estado en sí, pero... Este juego una vez fui al Sony Store, viste, que estaba ahí en Belgrano. Yo conocía en ese momento, conocíamos a la gente de Play. Habíamos hecho un montón de cosas juntos. Y dije, sí, siempre quise tener el Journey físico. Me dejaron bueno, tomá. Y yo como, ¿cómo? Sí, tomá, llóvatelo. No, pero, man, es el... No, sí, llóvatelo. Y yo como, no, gracias, man. Yo estoy re contento. Me fui re contento como un nenito en el día del niño. Pero salí rajando a mi casa con el juguito nuevo físico en la mano. Estaba, pero, contentísimo. Así que, muchas gracias. Hasta el día de hoy les agradezco eso. Porque lo sigo cuidando bien. Lo sigo llevando en mi cocoro. Y bueno, vamos con los últimos que nos quedan por acá. La última filita. Bueno, como ya les mostré en el video anterior, Uncharted 2. Es un juego que necesitaba tener en colección. Así que lo conseguimos en Nakama. Vayan a chequear a Nakama nuevamente. Voy a volver a dejar los links en la descripción si tienen ganas. El Uncharted 3, digo. También. Próximamente voy a ver si consigo el Uncharted 1. Y el Beyond Two Souls, que va a ser el primer juego que voy a introducir en mi señora para platinarlo. Bueno, acá vamos a una parte que... No me acuerdo cómo conseguí estos juegos. Creo que los conseguí en un viaje a Estados Unidos, un E3. De hecho, el disco debe estar... Ah, bien, está bien. No sé, me divertía. Quería jugar algún día un Jazz Dance. Era mi única forma de moverme. No me acuerdo si lo jugué igual, de hecho no. Pero conseguí el Jazz Dance 4 y el Jazz Dance 2014. ¿Por qué pintó? Ah, quería... Me acuerdo que me había comprado... Creo que me compré un par de juegos de Play 3 en un viaje. Debería volver a hacer el día que me haga un viaje nuevamente. Chas, me voy a traer un montón de juegos de Play 3. Pero bueno, están en perfecto estado. Estaban nuevos. Estos fueron de los últimos últimos que conseguí. De hecho, no sé si los conseguí en un momento que podía comprar juegos por Ebay. Hasta que cerraron. ¿Se acuerdan de un momento? Cerraron completamente la gana. Bueno, hasta ese momento justo estaba empezando a comprar juguitos de Play 3 por envíos. Y bueno, acá tenemos el Jazz Dance. Bueno, este es otro jueguito que mismo también lo conseguí en Ebay en su época. No me acuerdo si era el nuevo o usado. De hecho, el otro día me salió la foto ahí. Está en un estado muy extraña la caja. No entiendo, parece como si tuviese humedad adentro. Pero bueno, este también lo conseguí en Ebay en su momento. En el año 2013 más o menos. Me encanta porque veo este arte y veo jugando con Natalia acá. Porque, no sé, ya lo tengo impregnado. Pero bueno, me encanta que todos los jueguitos de Rockstar vienen con el mapita completo. La verdad que me hace muy bien eso. Pero bueno, lo compré por Ebay en su momento. Llegó. Es bastante pesadito el juego, así que me agrada tenerlo en la Collection. Creo que nunca lo jugué en la Play 3. De hecho, lo jugué muy poco en la Play 4, creo. Nunca terminé la historia ni nada. Yo sé que es excelente como juego. Mi favorito es el San Andreas. En algún momento supongo que tendré el tiempo cuando pase un poco el vicio del roleplay y todo eso. De jugarlo por mi cuenta porque yo quiero un poco la historia. Si me quedan ganas, no sé. Bueno, acá viene un juego muy importante para mí. También que es el Castlevania Lords of Shadow. Yo no sé si recuerdan que también hice un video sobre este juego. De lo mucho que me había gustado. El final que me había volado el bocho. Y sí, este jueguito lo había jugado previo a jugar a los originales Castlevania. Pero bueno, creo que fue un bastante buen ejemplo de mostrar. De que justamente podía atraer un nuevo público. Incluido yo. Que no había jugado a los previos Castlevania. Hoy en día sí. Puedo decir que me jugué a todo lo Castlevania que pude haber jugado. De hecho, mi favorito es el Symphony of the Night. Estoy muy contento con la serie también que estuvieron haciendo del 3. Y que ahora supuestamente van a hacer una spin-off con Richter Belmont. Con suerte llevando también toda la historia a lo que sea el principio del... ¿Qué onda, novita? Pero bueno, es un juego que me había fascinado con todo mi ser. El soundtrack me llenó el alma. Y este juego es el último, 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 último que conseguí. Si mal no recuerdo. Porque quería tenerlos físicos sí o sí, más allá de los que conseguimos con Nakama, ¿no? Pero el último que fui a comprar yo personalmente un lugar porque necesitaba tener físico y quería tener esta versión. Y la conseguí. La quería tener... En realidad lo quería conseguir nuevo. No lo quería conseguir usado porque quería que sea mi versión Forever and Ever y que quede bien. Pero bueno, acá lo conseguí y lo tengo. Ahora, tengo otra edición más y nueva sellada también, que es el de PS3 favorito de Castelvania Lord Sollado. Que este me lo regaló el señor Machuel 10, moderador y amigo del canal. Me lo regaló para mi cumpleaños porque justo estaba buscando yo un Castelvania Lord Sollado también para tener. Y me lo consiguió también, así que justo en la misma época en la que conseguí este. Así que tengo dos ahora y estoy contentísimo por eso. Muchas gracias Maxi, lo voy a tener Forever and Ever. Capaz sellado incluso para que recontraba para la colección por más de que sea favoritos y todo. Fallout 3 Game of the Year edición Greater Heads. Que bueno, no me gusta la caja, no me gusta que sea todo rojo así. Pero no importa, es el Fallout 3, nunca lo tuve físico y lo necesitaba tener físico. Así que lo conseguí por Ebay también. La bacana también es que me vino con la caja rota. No sé si se rompió en el viaje o qué, pero me hace muy mal al alma porque el Fallout 3 es el juego que más quiero de toda mi vida. Lo pude platinar después de que lo conseguí, así que estoy contento por eso. También en el mismo pedido había pedido el Fallout New Vegas. Que yo me procuré igual que en Ebay diga que no es el Greater Heads. Pero llegó el Greater Heads igual y es algo que suele pasar. Así que tampoco me quejo porque bueno, el jueguito lo pude tener igual y después voy a conseguir las otras sesiones. Pero bueno, este jueguito lo tengo en la Play 3 porque es el jueguito que estoy platinando actualmente. Así que en algún momento lo haré supongo. Pero bueno, una de las últimas que conseguí también en un viaje, en el último viaje, en 2018 creo que fue. Después acá tenemos al Resident Evil 5 que creo que fue el cuarto o quinto juego que platiné. Bueno, Resident Evil 5 que también hice un video creo, ¿no? Exclusivo de Resident Evil 5. La pasé bien, bastante bien. Pero bueno, en esa época le daba más valor a los juegos. Hoy en día no sé si me pondría a platinarlo. Pero estoy contento de que lo hice de todas maneras y la pasé bien, me divertí. Así que bueno, no sé cómo lo conseguí igual este. Sé que me lo habían prestado y hoy en día lo tengo en mi colección. Así que no sé cómo llegó. Y este es el último jueguito chat también. El Red Dead Redemption, el 1 para Play 3. También es la versión Greater Heads con toda la caja roja. Es el único juego que le queda bien a esta edición porque justamente es todo rojo. Pero me gustaría tener la versión normal, sin la cajita roja. Así que bueno, esa fue toda mi colección de Play 3. Hay algunos juegos que supongo que hasta el día de hoy habrán quedado prestados. Hay algunos juegos que intercambié. Hay algunos juegos que estuvieron, otros que no, otros que fueron y vinieron. Hay muchos que voy a decir, ¿cómo no tienes este? Que seguramente lo tuve en algún momento. Seguramente lo jugué, eso no se preocupe. Había mucho tema de prestar los juguitos en ese momento. Pero estaban caros. Hoy en día también. Pero bueno, había más tema de tradeo con ese tipo de cosas. Así que nada, espero que les haya gustado este videito. Díganme si les gusta la colección. ¿Qué le agregarían? No sé, qué opinan también. Yo sé que no fueron muchos, muchos, muchos. Pero hay gente que tiene millones de juegos en la colección. Pero bueno, es mi pequeña humilde colección. Estoy contento. Y el día de mañana, quien dice, capaz la puedo ampliar muchísimo más. Y está bueno eso porque les puedo mostrar cómo está la colección ahora. Y cómo podría estar en unos años cuando empecé con esto. Diciendo, bueno, tengo ganas de conseguir esto, 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 esto. Y me van viendo con suerte conseguirlo, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado este videito. Nos vemos en una próxima entrega de... Si quieren, avísenme si quieren que le haga un unboxing de mis juegos de Play 4. Déjenme en los comentarios también saber. Y lo hacemos. Lo podría hacer en dos partes porque creo que tengo... Sí, tengo como el doble o triple de juegos de Play 4. Son bastantes. Y también tengo algunos con historia. Así que, nada. Espero que les gusten estos nuevos videitos que estoy haciendo. Les voy a dedicar mucho más a los juguitos que me gustan de Play. Seguramente haya algunos videos exclusivos de ciertos juegos en particular. Ya sean de los nuevos de Play 5 o de... Otros. O de algunos juguitos viejos que a mí me gusten. Sí, el platino demasiado como para mostrarles. Pero bueno, la calidad. Perdón que esta es la calidad chota. Pero no importa la calidad chota mía. Lo que importa es la calidad HD de los videitos de los juegos. Y bueno, déjenle like al video si tienen ganas. Y vengan a chusmear a Twitch. Recuerden que hago Twitch casi todos los días de la semana. Por twitch.tv barra alfredogames. ¡Yay! Y arranco por lo general a las 19 horas de Argentina a las 7 de la tarde. Así que vengan a chusmear si tienen ganas. Por lo general es un directo chill. Charlamos de un jueguito que me guste. Últimamente estamos jugando al Ratchet & Clank. Ahora vamos a estar jugando mucho al Garfield Kart Furious Racing. Todos los viernes hacemos viernes de gala. Que nos vestimos ahí todo formal. De hecho, ahora cuando termine esto vamos a empezar un viernes de gala. En el canalcito. En el que nos ponemos a jugar al golfito. Cosa multiplayer con los suscriptores y todo. Así que si quieren venir a formar parte. Ya sea como viewers o mismo para suscribirse. Y formar parte de los viernes de gala con los jueguitos. Están más que invitados a hacerlo. Bueno, espero que les hayan pasado reguete bien. Ah, y dato muy reguete curioso. Porque si se quedaron hasta este momento. Supongo que realmente les gusta. Y les interesa el mundo de Playstation. Y bueno, mis videos a su map. Así que les quería contar. A toda la gente que sea Trophy Hunter. A toda la gente que les gusta conseguir platinos de los juegos. Como a mí. Me encanta mucho. Yo sé que no tengo tantos. Tengo 91 nomás. Hay gente que está enferma de la cabeza. Pero bueno. Tengo 91 platinos nomás. Pero a todos los Trophy Hunter que tengan ahí. No importa si tenés 1, 2. Si realmente te gusta. Si tenés 10, 15, 20, 400. No importa la cantidad que tengas. Si son Trophy Hunters. Y les gustaría formar parte de la comunidad de Trophy Hunter. Que estamos armando acá con los chicos. En el Discord. Por unance. Discord.g barra Alfredito. Tenemos una sección abajo que es exclusiva de Play. Entre ellos tenemos la sección de Trophy Hunting. Trophy Hunters. Que se pueden meter ahí. Y a veces algunos tiran consejos. O van mostrando los juguitos que lograron platinar. O que les van gustando. Yo mismo tiro a ver si sale algún juguito en oferta. O algo. Les puedo tirar alguna data. O alguna guía. Que vayan encontrando. Y nada. Hay un ranking. Para joder. Para ir autosuperándonos entre nosotros. Es como que generamos un poquitito de pica. Para el mismo tiempo no. Pues simplemente para decir. Uy a ver. Uy mirá. Platinó como tres juegos una semana. Está re loco. Y cosas así. Así que si tienen ganas de formar parte de eso. O mismo comentar cosas de Play. O lo que les guste de Play. Están más que invitados a hacerlo. Únanse. Discord. 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 Barra Alfredito. Chusmeen. Entren. Y sumense. Tenemos como más de 2.000 personas en el Discord. Así que diviértanse ahí con el resto. También hay un montón de cosas. No solo Trophy Hunter. Pero por si estaban enfocados en eso. Y quieren coparse. Y mismo chat. Les recuerdo. Los jueguitos que conseguimos ahí en Nakama Retro Store. Vayan a visitarlos. Nakama Retro Store. En Instagram. Les voy a dejar los links también en la descripción. Así que vayan. Chequeen todo. Si tienen ganas. En Twitch. En ningún lugar más. Y un lanzal Discord. Es lo único más importante. Y bueno. Si les gustó más este tipo de contenido. Háganmelo saber. Porque voy a hacer más videos así en el futuro. Voy a hacer un videito de unboxing. O bueno. No sé si ya los saqué en este espacio de tiempo. Pero un video de unboxing de la RTX 3080. Posiblemente les cuente en otro videito. Un poquitito más de lo de Twitch. Y los emblemas que hice. Que diseñé que están recopados. Si quieren. Háganme saber también. Si quieren que haga una muestra de mi colección de Play 4. Como les dije. Que seguramente haga parte 1 y parte 2. Porque si no se va a hacer re largo. O si no lo hago bien rápido. Y si tienen alguna otra idea. Que les quieren que les cuente por acá. Por ejemplo. Miren. Recientemente conseguimos los auriculares. Los Pulse 3D de Play 5. Y la verdad que son excelentes. Realmente se siente al 3D. Así que. No sé si quieren que haga tipo reviews. De este tipo de cosas. De la Play 5. Junto con el DualSense. O que intente conseguir los nuevos DualSense de colores. Para que se los muestre acá en vivo. Háganme. Va en vivo. En el video. Háganmelo saber. Y bueno. Nos vemos queridos. Tengo 40 minutos de vida. La verga que me gusta hablar de jueguito. Bueno. Nos vemos. Dejen like. No sé. No sé por qué estiro tanto. Creo que me acostumbré a hacer directo. Y por eso no paro de hablar. Les mando un abrazo enorme. Nunca voy al grano. Cuídense. Bye bye. No sé. No sé por qué. No sé por qué.